Música 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 Que en gratitud, amor no te pasa, nunca pensé que tú me has volado Y al recordar que a ti me cuesta la actitud, que en cada día se encuentro en tu rostro Y al recordar que a ti me cuesta la actitud, que en cada día se encuentro en tu rostro Música